La Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, destacó que en este ciclo escolar un total de 173,119 alumnos de educación básica serán beneficiados con mochilas y útiles, y 236,000 alumnos recibirán atuendos escolares gratuitos para fomentar la igualdad en las aulas. Este año se entregarán 236,635 kits de uniformes escolares. Cada kit contiene dos uniformes de dos piezas, cada uno pantalón y camisa short y playera tipo polo. Para varones, en el caso de las niñas, una falda y una camisa, un short y una playera tipo polo. En apoyo a la educación de calidad, el gobierno de Carlos Joaquín destinó más de 237,500,000 pesos para construir una nueva infraestructura educativa. El director del IFECRO, Abraham Rodríguez Herrera, aseguró que está garantizado el 100% de los espacios educativos para que ningún niño se quede sin estudiar.